Un total de 42 mil presencias masivas pretende realizar la Superintendencia de Administración Tributaria SAT entre marzo y abril como parte de su plan de fiscalización de Semana Santa, el cual ya está siendo implementado por 113 auditores. Estaremos siempre en nuestra lucha contra la defraudación y el contrabando, verificando en los comercios que se emitan facturas, que las máquinas registradoras estén debidamente registradas, que se cuenten con los libros respectivos en los establecimientos, por lo que yo de mi parte pues insto a la población que ahorita que nos acercamos a las fiestas o a la Semana Santa, pues siempre el tema de exija su factura. Guernero Valle, intendente de aduanas, informó que a febrero el COINCON realizó 103 acciones para combatir el contrabando y la defraudación aduanera, lo cual generó 4 millones 481 mil quetzales en decomisor de productos y 37 millones 106 mil quetzales en ajustes pagados en atuanas. Hemos 68 acciones interinstitucionales, de los cuales se realizaron 35 allanamientos en coordinación con el Ministerio Público, que es un actor importante dentro de este Consejo Interinstitucional. Se realizaron 17 operativos en carreteras y esto con el trabajo interinstitucional que se ha venido desarrollando en el marco del Consejo. Comentarles también que en este mes se dieron 28 denuncias en total por temas relacionados a contrabando y defraudación, de los cuales 16 fueron presentados por diferentes actores ante el Ministerio Público y 12 fueron presentados por la Superintendencia de Administración Tributaria. Dentro de los valores de mercancías incautadas solamente del mes de febrero fueron 2 millones 428 mil 600.96, lo cual nos lleva a tener un total del valor de mercancías incautadas durante los primeros dos meses del año 2019 de 4 millones 481 mil 451.07.